Avanza la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en Pasto Nariño, el cual aporta al progreso de la ciudad de la mano de la comunidad. Desde la oficina de planeación hemos venido liderando la implementación de este modelo y también lo hemos venido trabajando con el señor alcalde quien preside y quien es el que da las directrices para implementar este modelo. Es un modelo que busca generar valor en el ejercicio de lo público, que de verdad la ciudadanía identifique y mire que efectivamente se están resolviendo sus problemas y sus necesidades porque este modelo busca trabajar de manera interna y de manera externa hacia la ciudadanía. Además, implementar y trabajar de la mano con el MIPG nos permite estar de la mano con la nación, con los lineamientos que a nosotros nos viene dando función pública, pero a su vez nos permite medir el índice de desempeño institucional que se mide a través de un formulario y este formulario se basa en el modelo integrado de planeación y gestión. La Administración Municipal no perdió la certificación por Icontec, sino al contrario. Nosotros decidimos dedicarnos y todos nuestros esfuerzos enfocarlos a implementar el modelo de integrado de planeación y gestión y ya no continuar con esa vinculación comercial que teníamos con Icontec. Entonces, nosotros ya no continuamos con ese contrato y por eso ahora nos dedicamos específicamente a trabajar en función de este convenio que tenemos con función pública, pero también a trabajar de la mano con todos los compañeros que vienen liderando cada una de las políticas que hacen parte de este modelo. Gracias. 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 Gracias.